Música Bien señores, tenemos el placer de contar con la presencia del senador Rafael Calderón, el senador del PLD por la provincia de Aza. Doctor Rafael, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Rafael, en el día de ayer le estaba diciendo al doctor vocero de Ola, el sector externo de Abinader, que estaba pasando, que había tantos PRMistas que no eran del sector externo, que estaban buscando cargos electivos al grado tal de que un 95% de nuestros invitados ayer fueron todos del PRM. Y yo viendo en la provincia de Aza veo realmente quizás una de las motivaciones. Yo creo que usted se salga un poquito de la honorabilidad del Congreso y se meta sociólogo y nos analice el tema de Aza. ¿Por qué Aza, aunque hayan buscado un agente de otro partido, y ustedes son del PLD, las cosas están tan claras, porque ahí no hay discusión ni nadie está buscando empleo. Todo el mundo ya sabe lo que va a hacer en Aza. ¿Es así? Mira, Julito, yo estaba escuchando al amigo que estaba aquí ahorita del PRM, del sector externo. El sector externo. El sector externo, sí. Y me acordé de aquella famosa frase de Calderón de la Barca. ¿Qué decía? Los sueños, sueños son. Sí. Entonces, hay mucha gente soñando, como dice Machi. Pero los sueños se dan como resultado de un trabajo permanente, de un trabajo constante. Entonces, tienen que estar dos cosas, soñando y trabajando. Hay que soñar, siempre hay que soñar, porque es una idea que tú vas a concretar en algún momento. Jorge Marrique decía, las esperanzas cortesanas, prisiones son, doy, el ambicioso muere. Lo que pasa, Julio, mira, la gente a veces se olvida que los liderazgos no se desarrollan de la noche a la mañana. Para que pueda consolidar, afianzar, definir con niveles de aceptación generalizada un cierto grado de liderazgo, eso no solamente requiere de mucho trabajo y de mucha constancia, de perseverancia y de credibilidad que te tenga la gente, sino que requiere de tiempo. O sea, eso no se puede lograr en un mes, en dos meses, en tres meses. Eso sería un fenómeno que solamente se dan cuando tal vez es una guerra y aparece un héroe por un hecho muy singular en un momento dado. Y eso se convierte en un líder de manera más rápida. Camaño en el 65. Exactamente. Pero un trabajo político requiere de tiempo. Y además, por eso ves que en ninguno de los partidos, con excepción del PLD tal vez, que ahora es el partido más grande, tiene tantos líderes, tanta gente con posibilidades de alcanzar alguna posición. Que era lo que tenía el PRD en la década del 70, en la década del 80. Pero después, el PRD, bueno, se disminuyó y ahora es el PLD que tiene una mayor concentración de liderazgo en todo el país. ¿Y cuál es la situación de ASO? Bueno, la situación... Las candidaturas están firmes ya. Claro, ya están... Definidas, por lo menos. Todas están definidas con excepción de algunos distritos municipales y dos municipios que están reservados por la alianza que se tiene con el PRD y con otros partidos aliados. Entonces, dos PLDistas son los candidatos a senadores. Dos PLDistas, no es un solo PLDista. No, el otro es PLDista de corazón. El otro es ex-PLDista mi amigo Víctor. Sí. Va allá y hace su trabajo, ¿verdad? Pero no tiene ninguna posibilidad, él lo sabe. Yo siento que se haya ido. Lamento mucho que se haya ido el partido. Me gustaría tenerlo dentro del partido porque él tiene mucho futuro. Él tomó una decisión a mi juicio errática, inoportuna, no reflexiva de manera total, pero él es una buena gente y él es un joven que tiene mucho potencial. ¿Cuántos municipios al municipio y distrito municipal? Tenemos 10 municipios y 22 distritos. ¿Cuántos diputados tiene ASO? Cuatro. ¿Aumentó o disminuyó? Bueno, yo igual. Ustedes no se fueron. La población mejor creció un poco. Estamos cerca de los 250 mil habitantes. Bien. En los últimos ocho años diputados y después senador, usted percibe que la forma de vida, la fuente de vida, la fuente que le produce trabajo a la SUA no ha cambiado. ¿Siguen viviendo de lo mismo? Bueno, mira, si quiere te voy a lo general o particular para caerte en aso. Y sobre todo estando a final del año. Si se pusiera uno a reflexionar un poco de lo que ha hecho el presidente Danilo desde el gobierno o en los últimos tres años, lo primero que habría que destacar es en el sector de educación prácticamente la erradicación de los analfabetos. Probablemente, o sin el probable de un año, no tendremos iletrados en el país más que los márgenes que aceptan los organismos internacionales que es de entre un 2 y un 4% que se entiende como normal. Eso solo va a repercutir en cualquier provincia de términos positivos porque no solamente aprenden a leer y escribir sino que una buena parte de ellos siguen sus estudios en la escuela primaria y en la escuela básica y algunos de ellos se van a hacer carreras técnicas y otros van a montar sus pequeñas empresas con créditos que les facilita el gobierno dentro como parte integral de ese programa. porque usted sabe que hemos estado esporádicamente en contacto pero he visto como que usted ha bajado en entusiasmo siempre traía proyectos de aso usted lucía un hombre entusiasmado usted está medio deprimido va a ir por allá para decirte yo nunca en la vida he sentido la mínima pizca de depresión ni siquiera cuando voy a Haití ni siquiera cuando voy a Haití que es donde tú puedes apreciar los niveles más profundos de miseria y de pobreza mi sensibilidad humana no tiende a preocuparse sino a ocuparse de manera permanente si tú te ocupas no te dependes usted sigue con el mismo entusiasmo con mayor entusiasmo con mucho mayor entusiasmo ¿qué proyectos se le han materializado? te voy a de aso en lo general mira el presidente estuvo ayer en aso ayer el domingo en aso en Isura estuvo en el distrito ganadero en Isura reinaugurando una planta procesadora de leche que procesa una buena parte de la leche de toda la región sur no solamente de aso está procesando con este nuevo equipo alrededor de 40.000 litros diarios que suministra a todo el sistema de asayuno escolar aso está produciendo en este momento alrededor de unos 20.000 litros diarios de leche con una cantidad aproximada de 3.800 cabezas de ganado y en la región sur tenemos ahora en este momento que ha crecido también unas 60.000 cabezas de ganado en producción no es que no hay más de 60.000 pero hay 60.000 que están produciendo leche que se procesa ahí vendida a un buen precio y ahí se están beneficiando ¿Y esa leche se reparte en las escuelas? En las escuelas ¿O se trae aquí a procesar? No, no se procesa ya es una procesadora moderna aunque no tiene nada que mediarle a ninguna otra procesadora de leche entonces eso solo te va a generar o te genera cientos de empleos cientos de empleos en la región que usted está condenado siempre a asistir a todo lo de insura de cualquier partido porque usted tenía a su sobrino Felipe ahí también en el gobierno suyo yo nunca fui a Isura cuando estaba Felipe ahí no, no nunca fui yo conocí a Isura después del 2004 yo pensé que usted ayudaba Felipe no, no fui si tenía que ayudarlo lo ayudaba también seguro porque él hizo un buen trabajo seguro él fue uno de los pero déjame decirte en la actualidad el presidente ordenó y ya se está haciendo la construcción de la carretera que va desde el distrito municipal de Barrera a la playa Caubita y la playa Ubero una de las playas más hermosas que tiene el país arena blanca una gran piscina por los negros allá por los negros exactamente cerca del puerto de los negros de Puerto Viejo ¿de dónde a dónde que va? desde Barrera que es el distrito municipal al extremo sur así dos fronteras con Barahona eso no es lo que está al pie de la montaña ya exactamente la punta Martín García que se envisca y esa arena es blanca totalmente blanca transparente tira una moneda dale espalda y vuelve y la ves abajo de lo clara que es el agua y lo blanca que es esa arena con cuatro islotes llenos de manglares también con sus propias y de Martín García a Puerto Viejo ¿cuántos kilómetros hay? muy pocos ¿pueden haber dos o tres? por el mar serían a unos cinco kilómetros por la costa ¿no? ¿y qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer ahí? ¿qué se puede hacer? sí nosotros estamos promoviendo inversión de turistas de turismo hasta el momento tenemos unos norteamericanos que ya compraron parte de los terrenos que van a construir hoteles y villas estábamos impulsando otras inversiones de franceses esos se han retirado por lo menos no los veo hace ya algunos meses y estamos promoviendo también la construcción del megapuerto en Caracoles con inversión también norteamericana en los terrenos de inversión que son unos 12 millones de metros cuadrados que tienen ahí y van a tener acceso bueno ahora ¿verdad? claro la carretería es una carretera nueva derechito a la playa pero además de eso se está construyendo también una carretera que no sé si la conoces que es de Pá de las Casas a Huechío de carretera nueva con dos puentes sobre río Las Cuevas eso es una carretera excelente ¿de dónde a dónde? de Pá de las Casas a Huechío y se está construyendo la carretera que va de del distrito municipal donde nació el presidente pero Huechío está cerca de Arroyocano de Arroyocano claro que sí pero eso está en San Juan no en Azoa no eso está es de San Juan Huechío es un municipio de San Juan y Arroyocano también es un distrito pero muy cerca de Pá de las Casas claro porque antes eran comunidades o sea Huechío pertenecía a Pá de las Casas hace ya unos cuantos años ¿y qué posibilidad hay de hacer los 14 kilómetros que cruzan al Chihuahua? lo que te voy a decir la carretera que llega hasta Los Fríos también se está construyendo a Los Fríos allá cerca de Constanza en la colilla central Guayabal está más al fondo que también está en el presupuesto el año que viene la pavimentación de la carretera ya se construyó el puente uno de los más largos del país con 420 metros lineales esa carretera que tú dices va de las lagunas a Botoxillo de Botoxillo a Las Cañitas de Las Cañitas al Testeros el Testeros Gramazo a Yaquesillo y de ahí llega Constanza dos horas y media de Azoa hasta Constanza en Gispeta en las condiciones que está la carretera cuando se haga esa carretera y si es del distrito municipal la siembra que también es de para la casa Constanza está a 35 kilómetros otra carretera si va a un sur hay por ahí hay tres formas de llegar a Constanza por la siembra por las lagunas y por Guayabal de Guayabal a Constanza también hay 35 kilómetros y de la siembra a Guayabal también hay 35 pero por por vía distinta usted dijo puerto de caracoles no es lo mismo del del puerto viejo verdad no puerto viejo es el que está ahora adentro operando pero aparte de eso y caracoles que está con usted baja ya que va para la recta a donde llegó a la izquierda pero esa es la encenada grande que se ve todo el marco después del número eso pertenece a eso todavía todo eso a eso empieza nos venden los pilones se llama Boquerón y a la derecha tiene una comunidad que casi nadie conoce se llama Montelaguardia entonces a la izquierda está el mar de Cuba más adelante está Atillo y luego la charca te vanilla hay un pobladito ahí en esa bahía también Atillo se llama Atillo de gente muy laboriosa lo que viven es de la agricultura básicamente y de la pesca porque están en la costa pero la mayoría de los que trabajan es agricultura hacían carbón en un tiempo en una época si se hacía mucho carbón ya ha disminuido bastante tanto en la charca como en Estebanía ese corte de madera para carbón se ha reducido carbón de vera uno pasa por ahí por esta playa de Caracoles también que está esa villella también se llama otra parte que está por ahí cerca y uno se pregunta cómo es que esto es una zona que quizás la inversión en este lugar no se le están disputando algunas potencias por la ubicación y por la conformación que tiene además que es una bahía con una protección extraordinaria porque nunca ha entrado un ciclón por ahí ahí se está construyendo un hotel y villas que son pequeñas parcelas con uvas uvas parra 43 variedades de uvas que ese el proyecto se llama o llamo Coabay en qué lugar es eso es en el distrito municipal de Atillo pero está entre Atillo y Palmar de Ocoa está Ibiza también Junior Espinosa quiere saber si usted tiene que ver con la planta de cemento de Abinader si tengo que ver yo estoy de acuerdo con que opere la planta de cemento porque eso genera riqueza eso genera empleo y ahí trabaja mucha gente está dentro de la provincia de Azo claro está en Atillo está dentro del municipio de Las Chiarcas ahora lo que no estoy de acuerdo ni puedo estarlo es con que se dañe la montaña porque el problema es usted ese pelado ya que ya se nota bastante grande se observa hasta de lejos además ese polvillo que se está generando ahí por estar extrayendo la piedra caliza que se extrae de ahí pero el cemento es para hacer viviendas ¿verdad? sí bueno ¿y usted tiene alguna forma de hacer cemento sin extraer caliza? no porque antes tenía el permiso de operar la fábrica de cemento e importaban el clinker por el muelle de Azo por Puerto Viejo ahora ellos empezaron hace algún tiempo a a producir su propio clinker y a acabar con esa loma entonces usted ve que todas esas lomas se están poniendo blanquitas los árboles naturalmente se están también deteriorando y muriendo algunos de ellos y evidentemente que en poco tiempo cuando eso se amplíe más la explotación de la montaña va a afectar toda la parte agrícola también es una zona que tiene cerca grandes extensiones de tomate usted avanza un poquito hacia Azoa de ahí de esa planta ahí había una propiedad de los villegas que se sembraba tomate y después melones o melones y después tomate que hay sembrado ahí no hay siempre se sigue sembrando vegetales en sentido general ajíes de tomate pero a cielo abierto ¿verdad? sí, sí no invernadero no tiene invernadero pero ahí se da una producción grande ahí alrededor de 8 mil tareas de tierra con un sistema de irrigación que está bien pero ahora va a tener Julito el presidente del gobierno está construyendo ampliando el canal Azoa 2 canal Isura que lo está reparando primero porque está muy deteriorado en la parte alta en sus inicios y él está invirtiendo alrededor de 5 mil millones de pesos en su ampliación hasta Tillo es decir que toda esa tierra tendrá un sistema de irrigación por goteo y además está construyendo unas 30 lagunas para depositar agua y utilizar el agua en la noche y eso va a incorporar alrededor de 300 mil tarea de tierra y es cierto que usted está promoviendo que empresas privadas adquieran tierra que eran de la señora de Diana Vilche para desarrollar otros proyectos agrarios ¿cómo? me dijeron que usted estaba promoviendo que inversionistas adquieran parte de las tierras de la Vilche para desarrollar proyectos agropecuarios porque los inversionistas que nosotros hemos estado apoyando le han comprado terreno a los Freites a los Freites que es una familia porque esto era Freite y Vilche ¿verdad? entonces esa gente todavía tiene mucha tierra y ellos le han vendido a estos inversionistas norteamericanos una cantidad X no sé qué cantidad y nosotros lo hemos estado ayudando para que alguna de las parcelas que no tienen título definitivo logre sus títulos para que ellos puedan hacer sus inversiones generar nuevos empleos así que no sé si sabía que el presidente también amplió la carretera de Vanilla a Azua que es prácticamente una autopista se está haciendo lo propio con la carretera de Azua a San Juan y de Azua a Aragona pero también se está haciendo la circunvalación de Azua que ya tiene prácticamente más de la mitad del sistema de construcción el puente es un elevado que tiene en el centro para que la carretera que va de la playa del pueblo a Monterío que es la playa más cercana la gente puede acusar sin problema hay un elevado ahí que también tiene todo ya las bases tiene las vigas ah pero usted y Gonzalo Castillo están consiguiendo muchos cuartos para Azua bueno Gonzalo Castillo nosotros le agradecemos que él está ejecutando lo que el presidente está decidiendo hacer allá incluso el presidente estuvo hace dos semanas en Montebonito Montebonito es un distrito municipal de Palacasa que también está en plena colegia central donde la temperatura en este momento debe estar en 15 16 17 grados porque a la gente conoce más el Azua de calor y no se da cuenta que hay una Azua cumplida y Peralte frío o caliente no Peralte hace frío también Peralte es una zona cafetalera todavía queda café ahí vive de café sí sí queda pero muy poco ahora se está sembrando en el último año se han sembrado miles y cientos de miles de matas para restaurar de nuevo la producción y el presidente está construyendo una carretera ahí Julio que va desde Peralta al Pinal y del Pinal a San José de Ocoa o sea comunicando toda la región sur se va a comunicar con el norte y entre sí esa es una carretera bellísima en esa colegiera ahí tenemos la fresa en Montebonito tenemos las manzanas que se producen en el país son de Azua la gente se imaginará cómo que Azua produce manzana cómo que Azua produce fresa cómo que Azua produce los vegetales en plena cordillera central es decir nosotros ahí no nos podemos quejar el presidente está y ahora se va a empezar la presa de Monte Grande porque ya está incluida en el presupuesto del año 2016 que terminó la presa de Sabanayegua es decir que y faltan muchas cosas por hacer porque ahora van a construir dos dos campos deportivos ¿cómo se llama? de béisbol de una pelota de play y y se van a pavimentar algunas calles de algunos distritos municipales de algunas carreteras se van a terminar algunas de las escuelas que son 53 en total que se están haciendo y reparando entonces ya Azua es la pobre Azua bueno Azua tiene una dinámica económica muy diferente a la de hace 8 o 10 años fácilmente a mí me sorprende a veces que me encuentro con un tapón en la calle una de las calles principales de Azua son calles estrechas se nota son estrechas ciertamente pero antes no había tapón a pesar de que era estrecha no ha sido empleada hoy me está diciendo EDIR que le está yendo muy bien claro hay una dinámica económica notable realmente ya de luego todavía tenemos muchas dificultades porque nosotros pasamos de ser digamos la cuarta provincia más pueblo del país a la posición número 9 número 10 en los últimos 4 o 5 años así que evidentemente algo ha mejorado era básicamente saber que le faltaba a Azua porque parece que está muy bien y por qué deben los azuanos confiar nuevamente en usted y darle su voto bueno yo creo que los azueltas azuanas de todos los partidos pero de manera especial del PLD a mi juicio han valorado la forma en que nosotros hemos trabajado primero no cogemos vacaciones segundo no le corremos el problema nosotros si todos los problemas los recibimos y ayudamos a resolver lo que se pueda y lo que no se pueda le hablo la verdad no engaño a nadie ni le hablo mentira y ayudo todo lo que pueda con lo que uno consigue porque no puedo resolver todos los problemas y se revisamos la treboleta pero yo la gente ha valorado el trabajo los esfuerzos que hemos hecho junto con las otras autoridades del partido frente al presidente si realizamos la treboleta como está el PLD en la presidencial en la boleta el presidente Danilo Medina debe tener ya por los últimos datos que tengo más del 80% de aceptación de intención de voto más del 80% más del 80% de intención de voto y la congresional va del 70% nosotros estamos votados en el mismo vehículo del presidente y yo voy a traer la capa entonces el problema está en la municipal ¿verdad? los problemas están en la municipal no tampoco nosotros ganamos los 10 municipios en el 2010 y ahora vamos a ganar los 10 municipios y ganamos 15 22 distritos y ahora la intención es ganar los 22 distritos con la alianza con el PRD o sea el PLD es optimista el PLD tiene una fuerte fortaleza extraordinaria en Asua si ves la proclamación nuestra fue una de las más grandes que se ha dado en el país ¿eso se puede replicar a nivel nacional? esa fortaleza no sé si a nivel nacional probablemente en algunas provincias en algunos municipios el partido no tendrá la fuerza que tiene en la provincia de Asua en el sentido general pero no tengo ese dato el hecho de que se han ido de la alianza del bloque progresista fuerzas más importantes que han sido las que le han dado en los últimos bueno siempre el triunfo electoral al PLD ¿cómo visualizan ustedes entonces el próximo torneo electoral? ¿creen que no va a ser necesaria esa fuerza que ya decidieron caminar sola y que independientemente de eso ganarán en primera vuelta? siempre son necesarias nunca sobra un voto pero déjame decirte algunos de sus partidos aliados que ya no están con el PLD y no me refiero al partido reformista porque todavía no ha pasado por esa experiencia pero hubo un partido de un amigo nuestro que estando aliado al PLD sacó más de 100 mil votos en una elección y se fue solo y sacó 3 mil votos lo que quiere decir cuando los aliados generalmente también se nutren de votos de militantes del partido no quiere decir que todo ese 10% que tiene aproximadamente todos los partidos relativamente pequeños que son aliados que son importantes no quiere decir que todos esos votos vienen de sus filas sino que también hay una parte que viene de la militancia del partido que encabeza la alianza y eso es normal y es una forma también de ayudar a que crezcan los partidos minoritarios nosotros ahora mismo hay una alianza con cerca de 16, 17, 18 partidos que son los que tienen la mayor puntuación la gente se va a sorprender de la cantidad de votos que va a sacar el PRD yo veo que están minimizando el PRD como si el PRD no tuviera un símbolo no tiene locales no tiene una estructura el PRD tiene símbolos tiene tradición histórica tiene locales tiene una bandera tiene un sentimiento tiene un sentimiento quien lo minimizó fue el doctor Euclide Gutiérrez y el doctor Reinaldo Pared quienes lo minimizaron Euclide Gutiérrez es un opinión muy particular pero no creo que sea la opinión del partido como institución como organización política lo que yo estoy diciendo que oigo a mucha gente diciendo como que el PRD el PRD se ha fortalecido con la alianza con el PLD el PRD está garantizando obtener determinada cantidad de diputados y de síndicos de alcaldes y de directores regidores y vocales que no lo tenía garantizado de ninguna otra manera y las decepciones no impactan mucho el caso de Víctor Sánchez el caso de el caso de mi hermano Víctor se fue a un partido que es el fruto de una división una división que es reciente de dos años de tres años para tú formar y consolidar un partido una organización política con la pretensión de que llegue a ganar el poder tiene que bajarte 10, 15, 20 años que fue lo que le pasó al PLD le pasó al PRD le pasó al partido reformista no le pasó porque Balaguer asumió en el 66 y el partido reformista fue un partido reciente de cuatro o cinco años quiere decir que eso no nos va a impactar de manera significativa porque el que está en un partido como el PLD que está en el poder y que va a continuar en el poder por muchos años no tiene muchas razones para decir me voy de aquí para dónde te vas a dónde te vas si tú tienes vocación política vocación de poder como político evidentemente que tú tú tratarás de concentrarte en la organización política con mayores perspectivas con mayores posibilidades de mantenerse en el poder y de ganar la reflexión Rafael no hay ninguna duda entonces de que los números que usted dio el PLD gane en primera vuelta claro el PLD va a ganar en primera vuelta hay algún factor para que los que están cuestionando eso no los entiendo no hay ninguna posibilidad de que el PLD no gane en la primera vuelta pero hay gente que está jugando a la segunda vuelta pero jugando pero jugando no se gana es trabajando que se gana es con realidad pero Azoa no es la generalidad lo que estaba preguntando el doctor pero yo te pregunto a ti aquí no hay ninguna otra provincia que sea que no sea el distrito y la Santo Domingo o sea hay que una inversión como en Azo si, si no el presidente ha hecho inversiones similares prácticamente en todas las provincias prácticamente en todas las provincias porque yo te decía si me dejaba hablarte de los generales a todo lo que ha hecho el gobierno en estos últimos tres años cogemos los de los de los programa dame decirle a Calderón una frase que él conoce bien Calderón dile que explique que le explique que tú no te acuerdas Calderón dile que están los cuartos Y le van a salir a sus cuartos bien habla un poquito de la sobra de Hipólito de Danilo bueno, en ASO hay mucho más de ahí, verdad porque yo te voy a decir, hay una dimensión social del trabajo que ha hecho el presidente que mucha gente no se detiene en ellas y no las percibe claramente, pero resulta ser que lo más importante en el desarrollo de un país es precisamente la dimensión social ¿cuál es la dimensión social? es el desarrollo de la educación es el desarrollo de la salud, es el desarrollo habitacional, es el desarrollo de la recreación, del deporte en particular, todo eso es dimensión social es la seguridad social el hecho de que aquí por primera vez en la historia el gobierno haya completado 4 millones de dominicanos y dominicanos generalmente pobrecitos que tienen el seguro de Senasa, eso solo es una revolución, eso solo implica un ingreso adicional que no lo iban a recibir de otra manera el cumplimiento del presidente con la eliminación de la tasa de recuperación en los hospitales eso le ahorra millones de pesos a los pobres la construcción de los centros de diagnóstico donde se hacen los análisis de médicos sin costo alguno eso significa millones de ahorros para los pobres pero además de eso en la seguridad social la cantidad de gente que se beneficia de la seguridad social en el día de hoy nunca antes había visto porque estamos hablando de millones de dominicanos y dominicanos que ahora tienen esa posibilidad de accesar a hospitales renovados remozados con infraestructura y con equipamiento que están operando en todo el territorio nacional en la parte de educación eso es la revolución más grande entonces no te va a hacer falta el reformismo en eso claro que hace falta siempre yo te dije nunca sobra un voto ahora yo te aseguro a ti que muchos reformistas votarán por nosotros probablemente más de la mitad votarán por nosotros aunque hayan hecho su alianza por otro lado la alta cúpula del partido pero lo de la educación yo te decía que el de dedicar el 4 cumplir con el 4% el voto interno bruto por educación que son más de 120 mil millones de pesos al año estamos hablando de una tarde extendida que reúne ya más de un millón de niños con 1200 escuelas nuevas nuevas con más de 20 mil aulas nuevas que están hechas que están hechas que dignifican a los estudiantes pobres de las escuelas públicas y que además el sueldo de los maestros y maestras se ha triplicado en apenas 3 años y las condiciones de trabajo se han mejorado y están recibiendo formación adicional para mejorar la calidad de la educación todo esto es una verdadera revolución que también repercute en la parte económica porque cuántos cientos de jóvenes y de adultos están trabajando en todos los centros donde se suple los alimentos del desayuno escolar del almuerzo y de la merienda ah y cuánto y cuánto influye eso en la reducción de los niveles de desnutrición Julito que tú sabes que el cerebro humano se desarrolla un 80% desde que nace hasta los 3 años si no hay una buena nutrición ahí el cerebro baja en términos de capacidad de inteligencia que es una cosa que aquí se va a corregir de manera sustancial en los próximos 20 o 30 años con un programa como eso habrá gente más inteligente habrá menos gente con problemas mentales y tendremos un porcentaje de desnutrición que se ha reducido de manera significativa en los últimos 3 años porque aquí ahora se redujo la muerte materna y la muerte materna infantil y se redujo el nivel de desnutrición del país en los últimos 3 años es decir que esos son cambios que se van registrando que van a dar en algún momento un salto cualitativo es cuando la gente se va a dar cuenta a lo mejor algunos se sorprenderán oye ¿qué pasó? es que el gobierno está haciendo una serie de trabajo y de obras que al final conducen a lo que es un plan porque yo oía hace un ratito aquí alguien que dijo que el PLD el gobierno del PLD llega al poder sin planes y sin programa y que todos los días hay que preguntar que es lo que va a hacer pero me parece que se me olvidó que hay una ley que fue sometida precisamente por el poder ejecutivo que se llama la ley de estrategia de desarrollo estratégico del país estrategia de desarrollo del país que tiene todos los prioritarios de la nación y que sirve de base a los planes cuatrimestrales que se hacen cada dos años cada cuatro años desde el Ministerio de Hacienda o sea no es verdad si yo yo le pudiera hacer un recuento a ustedes de todo lo que prometió el presidente Danilo durante la campaña y les aseguro que cerca del 90% ha sido cumplido o está en proceso de cumplimiento pero eso es planificar eso no es a los locos uno dice que yo voy a inventar lo que voy a hacer hoy dos cosas una es relativa a la ley nacional de estrategia de desarrollo de hecho los tres ejes fundamentales solamente se ha cumplido uno son los tres grandes pactos que se supone que a partir de ahí arranca el despegue para lograr el desarrollo de la República Dominicana el pacto eléctrico pacto fiscal y el pacto por la educación apenas se ha logrado el pacto por la educación y producto de la lucha social que tuvo la sociedad dominicana lo otro está ahí dando vuelta usted planteaba el problema de la necesidad de los aliados sin embargo según ellos han sentido que desde el partido de gobierno no le han dado el respeto que merecía sentido rechazado por una u otra causa lo ha manifestado por ejemplo la fuerza nacional pobrecista lo manifestó el PECUDE y el reformismo en historia patria también se sabe ¿cómo es que se necesitan y no se hace lo suficiente para recuperarlo o mantenerlo? Mira Junior la vida es un equilibrio la vida es un equilibrio la vida es prudencia la vida no es lo que yo quiero la vida es un conjunto de variables que te conducen a un punto determinado si tú tienes un partido que tiene el 1% tiene el 2% de electorado y tú entiendes que es decisorio para ganar unas elecciones que es una una forma de decir bueno mi partido decide si tú pierdes o ganas eso siempre es así ¿verdad? pero vamos a suponer que sí entonces tiene que ser justo también y aspirar a una cuota en función de lo que realmente tú estás entregando de lo que tú estás aportando entonces ese punto de equilibrio es lo que hay que buscar siempre en las negociaciones cuando alguien se quiere piensa que merece más bueno si tú piensas que mereces más y yo no puedo darte lo que tú pides no hay otra forma de seguir siendo amigo y que coja cada uno por su camino doctor entonces vamos a ganar en ASO pues claro no hay ninguna duda de eso en ASO es en el país entero es que el presidente Danilo va a ganar en la primera vuelta con toda seguridad no hay ninguna duda de eso no hay ninguna posibilidad objetiva es que no hay ninguna ninguna razón ningún argumento para tú pensar lo contrario bueno nosotros están soñando entonces bueno y bueno que sueñen porque a lo mejor en el 2024 o en el 2028 o en el 32 pudieran alcanzar alguna posición gracias doctor senador muy amable si quieren el 20 doctor no en el 20 no en el 20 no en el 20 vamos a seguir siendo senador de ASO yo hasta el 20 llego ahí y después voy a poner a escribir y me voy a vender cualquier cosa aunque sea una esquina vendiendo china gracias gracias Rafael Calderón senador por la provincia de ASO cada domingo revista electoral 2016 un compromiso con la democracia candidatos partidos programas propuestas concertación electoral debates actividades y concursos por región y por circunscripción desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche revista electoral 2016 16 ¡Gracias!